¡Cumbia! ¡Baila tu cumbia a Don Guancherarría! En la lejanía del cielo se inclina besando las olas Sobre la arena que el sol se refleja con gran esplendor Que linda la tarde y oscura la noche de los pescadores Con sus caroguitas que el viento maltrata con recio temblor Es la cumbia marinera de mi tierra Es la cumbia marinera que nació en el mar Es la cumbia marinera de mi tierra Es la cumbia marinera que nació en el mar Es la cumbia marinera de mi tierra En la laile de mi tierra Es la cumbia marinera de mi tierra Y la afgués de aquí Con sus caroguitas que en los perfiers son lo suficientil Es elfurto policial En la chocola en un especialmente su interior Es la cumbia marinera de mi tierra Es loמ� demandé al ancor ¡La repoli az Sauvante! Es la cumbia marinera de mi tierra Nacida en el mar es la cumbia sabrosa que tiene mi ritmo Por ese temblor que produce el oleaje a los pescadores Cuando alza sus brazos y lanza chinchorros se siente la cumbia Y los pescaditos brillan como espejos que brotan del mar Es la cumbia marinera de mi tierra Es la cumbia marinera que nació en el mar Es la cumbia marinera de mi tierra Es la cumbia marinera que nació en el mar ¡Bájalo! 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 ¡Bájalo!